Arrencona 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 Mi sombra y mi canción Ya no se hace cuenta Cada este tiempo me amacero Afecha mi dolor Arrinconado Arrinconado Ya no traigo tus creencias Y cantame tu rezo Me tienes arrinconado En medio de este calor Como sorpresa te espero Me tienes arrinconado En medio de este calor Ya no traigo tus creencias La amenaza de un ciclo Me tienes arrinconado En medio de este calor Solo me queda el recuerdo Y esperanzado a tus sueños Arrinconado Arrinconado Así tú me tienes Así tú me tienes Arrinconado Oye Arrinconado Pero para adelante Así tú me tienes Mira como tú me tienes Que yo soy desesperado Mira como tú me tienes Y me abrigo un caminado Mira como tú me tienes Y me abrigo un caminado Y me abrigo un caminado Oye María Estoy desesperado Y me abrigo un caminado Y ahora no sé qué voy a hacer Arrinconado Pero mirando para el techo El canto me está asegurado Arrinconado Y yo no sé qué voy a hacer Ya estoy desesperado Arrinconado Oye Arrinconado Arrinconadito Arrinconado 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 Que no se quede solito Arrinconado Aunque está caliente Arrinconado Arrinconado Arrinconar 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 Sácame del rincón Tengo la cuenta y me levanto y me levanto Sácame del rincón Y es que no quiero terminar como patacón Sácame del rincón Sácame, sácame, sácame Sácame del rincón Sácame del rincón Camínalo, camínalo Me tienes arrinconado En medio de este calor Me tienes arrinconado En medio de este calor Arrinconado Arrinconado Así tú me tienes Arrinconado para adelante Gracias Gracias La cola está para La cola no camina La cola está para La cola no Hay cosas que le suceden al cubano del momento Y al resolver sus problemas pierden mucho tiempo No sé quién tiene la culpa Yo no quiero ni enterarme Ando buscando consuelo para conformarme Me refiero a este problema que ahora mismo está de moda Está el dolor de la esquina y se llama cola Sal con tu gama a la calle Y aprovecha un buen momento Para que al final del mes no pierda más tu tiempo Escuchen bien No te confundas mi hermano Yo sigo siendo cubano Y quiero mi pueblo entero Pero tengo que cantar Porque si no me muero La cola está para La cola está para La cola no camina La cola está para La cola no camina Son cosas que le suceden al cubano Pero se ríe de la vida La cola está para La cola no camina Entonces cubano Para la cola de los mandos Llevo llamas de tres horas Y no camina En esta bendita cola Y me irán preguntando ¿Por qué de mi demora? Dime que tengo que rojarle Y no camina Que tengo que pedirle Que la cola está para Y no camina Porque la cola no camina Esta para Y no aguanto más Oye muchachos Échate pa' allá Esta para Y no aguanto más Camina Esta para Resulta que en Cuba, hermano Hay muchos tipos de cola Esta para Esta la cola normal Esta para Y la cola del panjada Esta para Y como si fuera poco Esta para La cola de malasada Esta para Se me queda el impedido Esta para La cola de los donantes Esta para Y para como ya seguro Esta para Se me queda un pariduro La cola siempre está de moda Y a mí Eso me incomoda Camina La cola siempre está de moda Y a mí Eso me incomoda Esta para ¡Jorge! 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 Esta para Un cubano no es cubano Esta para Y no chocan con la cola Esta para Y lo mismo tú ríes Esta para Que siempre te enamora Esta para ¡Jorge! ¡Jorge! La cola está parada, la cola no camina La cola está parada, la cola no 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 La cola no